¡Qué bonito cochecito que sube de cuesta arriba! Esa joven me la llevo, aunque me cueste la vida ¡Qué culpa tiene Huizache de haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto! ¡Qué bonito cochecito que sube de cuesta arriba! ¡Qué bonito cochecito que sube de cuesta arriba! ¡Qué bonito cochecito que sube de cuesta abajo! Esa joven me la llevo, aunque me cueste trabajo ¡Qué culpa tiene Huizache de haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto! ¡Qué bonito cochecito que sube de cuesta arriba! Huizache de haber nacido en el campo ¡Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto!